A ver, vamos a decir cantinero que ahora vayan repartiendo... Estamos secos, estamos secos. La garganta... Aquí sea un chico y dice... ¡Eso es! ¡Eso! ¡A ver, dije! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tominio Santos! ¡Adiós! ¡Como no baila, la jubilea Santos! ¡Como no baila, como no baila! ¡Van a jubilea Flores! ¡Venga, los frutos, los frutos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.